Desde muy temprana edad Por herencia de mi padre Uno lo dice en el guayo Tu madre llama el señor Lo conoció desde niño Su confianza se ganó Con hechos y con acción El talento demostró Saludos al compadán Al pariente talibán Al ese mi compagüat Vámonos pa' Culiacán Botellas del estrés De la cuchara porcar La plaza de Culiacán Está a mi disposición Porque yo así lo quiera Es orden del gran señor Que si no quieren la plata El plomo se lo doy yo Venen olivia y las flores También es tequilera No le gusta divertirse Con la robia y la morena Tiene grandes amistades Culiacán y frontera Y esta vida que yo trae Cacito me la presto Hay que cuidarse señor El destino ya marcó Me voy para Sinaloa Al rato lo hago yo Al rato lo hago yo No le gusta No le gusta No le gusta No le gusta Yo lo sigo